E-e-e-oh, llegó el camión recolector E-e-e-oh, pasa la voz, pasa la voz E-e-e-oh, llegó el camión recolector E-e-e-oh, pasa la voz, pasa la voz Saca la basura fuera de tu casa, que el camión recolector está que pasa Siempre a diario respetando los horarios, pasa la voz a los vecinos del barrio En la puerta de la esquina, vecino y vecina, en la puerta de la esquina, vecino y vecina Saca la basura de luna a domingo, por un chocica más seguro y limpio Todo comprometido con nuestro distrito, pa' que el barrio se vea más bonito Demuestra tus valores, un barrio sin basura y lleno de flores Así que pasa la voz, pasa la voz, que el camión recolector llegó Juntos por la limpieza pública, vecina, vecino, respeta los horarios de recojo de basura No la votes en la vía pública, reciclar no es una obligación, es tu responsabilidad Recoge las heces de tu mascota, demuestra tu civismo Cuidemos juntos nuestro vecindario Ingeniero Osvaldo Vargas, alcalde del Urigancho, Chocica Juntos por el Desarrollo Sostenible